Gracias a los elementos de pruebas suficientes aportados por la Fiscalía Federal, se logró acreditar la legal detención y obtener al auto de vinculación a proceso en contra de un sujeto por el delito de uso de documentos falsos. Los autoridades de la PGR Delegación Quintana Roo informaron que un juez de control especializado en el sistema penal acusatorio otorgó el auto de vinculación a proceso contra esta persona que fue detenida por elementos de la Policía Federal el pasado 18 de enero en el aeropuerto de Chetumal. De acuerdo con el informe policial homologado, el imputado pretendía salir del estado con una credencial para votar falsa. En este caso, el juez de control le impuso como medidas cautelares la firma periódica cada 15 días, una garantía económica de 10 mil pesos y la prohibición de salir del estado, además de determinó 30 días para llevar a cabo la investigación complementaria.